Es importante que tomemos en cuenta que en nombre de la soberanía no podemos seguir atropellando a nuestro mismo conciudadanos. La soberanía reside en el pueblo, eso dice la Constitución, y nosotros somos parte del pueblo. Bueno, si comenzáramos a ver ese informe que presentó Human Rights, que lamentablemente desde la presentación de esa nueva prensa se quiso confundir el tema con el tema migratorio. Habla exactamente el informe de los descendientes de migrantes que han sido afectados con la desnacionalización. Bueno, nosotros lamentamos mucho que la manera de manejar este tema haya creado la situación en la que estamos. Y eso duele, porque la verdad es que el racismo, el xenofobia en la República Dominicana, yo que tengo que estar en los materias, en las comunidades, que veo cómo convivimos, dominicanos, haitianos, descendientes de haitianos, sin esa situación que un grupo, una élite, con una ideología, ha venido sembrando. Que lleva a crear confrontaciones, que simplemente expresar tu desacuerdo con una práctica injusta, te tira de traidor a la patria. Yo creo que en este momento deberíamos, como país, señor presidente, pueblo dominicano, deber la realidad. No somos extranjeros. No somos extranjeros porque nacimos en territorio dominicano y tenemos derechos constitucionales establecidos por la Constitución. La misma Constitución actual del 2010 establece en su artículo 18, que va a estar tutelocita, el número 2. Son dominicanos los que gozan de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Todo el tema de debate no ha sido de gente que nació después del 2010. Y lo que me haría es todo lo muy interesante y es cómo la ley 169 divide a estos dominicanos, hoy yo soy, en el grupo A, los que ya tenían su registro de nacimiento. Y no es posible que en el país todos los oficiales civiles desde 1929 estuvieran equivocados en la interpretación de la ley. Todos, durante ochenta y tantos años. Vemos el espíritu del legislador de rescatar y respetar esa parte. Para que yo pueda tener un documento, tiene que producirse mi nacimiento en este territorio. Para que cada dominicano pueda tener su documento. O sea, a nadie lo declaran antes de nacer. Y juegan tanto con esto, que llegan hasta pensar lo que han hecho algunos compañeros. Y deben admitir que somos la silencia haitiana. Por todo el rechazo que hay, por toda la xenofobia. Yo creo que tenemos que buscar esas cosas positivas, que nos unen, que nos hacen ser mejores seres humanos. No creo que podamos seguir en esta situación. Y el mismo presidente reconoció, don Marino, que éramos dominicanos. Lamentablemente la CELAC se contradijo, pero con sus propias palabras, reconoció que éramos dominicanos. Y es más, sitúa un principio universal que rescata nuestra misma constitución, la retroactividad de la ley. Entonces no podemos pretender desconocer un deber que tenemos como pueblo. De darle a nuestra gente lo que le corresponde por derecho. No es por favor, no, no. Es un derecho que tenemos que resarcir, que restituir. ¿Qué ganamos con convertir a nuestra gente en una carga social? No, 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 no.